Una noche serena y oscura Cuando en silencio juramos los dos Cuando en silencio me diste tu mano De testigo pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vengo y te encuentro casada Ay, qué suerte infeliz me tocó Soy casada y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero en Dios que te mate en dormida Por infame y traidora mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!